de la UAPA. Específicamente vamos a presentar a la mesa, quien nos honra con su presencia, la licenciada Giovanni Rodríguez, quien es vicerectora académica. Tenemos también al señor Manuel Ángel Fernández, quien representa también la mesa. La licenciada Aura Luz García. Ingrid Ramos, quien es la directora y quien comanda este panel. Bueno, al lado de nuestra vicerectora académica también tenemos al licenciado Teófilo Peralta. Y al señor José Manuel Fernández. Bien, antes de iniciar, bueno, pues, vamos a aperturar específicamente con la bienvenida y con las palabras de motivación de la licenciada Giovanni Rodríguez, quien es vicerectora académica y quien va a dar entonces sus palabras de apertura. Saludos, buenas tardes. Bueno, en definitiva, yo tengo que agradecer a Ingrid Ramos, bajo la gestión de ella, está coordinada esta actividad para los participantes de pasantía con un tema bastante interesante y oportuno de trabajar en cualquier momento. Pero en segundo lugar, quiero agradecer al staff de facilitadores que están aquí y quienes son los responsables de abordar, digamos, bajo un enfoque de acuerdo al área de formación. Ese enfoque psicosocial, jurídico, que implica la actuación ética. Y definitivamente, quiero hacerlo ahora a lo inverso. Quizás en nombre, un poquito de relevancia por el estatus quo de la función. Y quiero agradecer al señor director regional de Educación 08, al señor José Manuel, quien es un pilar en la UAPA, fue parte fundamental en la UAPA como empleado administrativo y que sigue siendo parte de la UAPA como facilitador en el área de grado y posgrado. Así que un fuerte aplauso y el agradecimiento a José Manuel Fernández. Manuel Fernández, quien es también un facilitador que ha venido a innovar en las diferentes áreas en las que imparte docencia, tanto en grado en la Escuela de Negocios y también curso final de grado y la Escuela de Postgrado. Así que para Manuel Fernández, un fuerte aplauso también. Y Marcia, que nos va a dar esa mirada, que va a dar esa mirada jurídica de las implicaciones. Aura, que va a dar, discúlpame ahora, siempre tengo confusión con Marcia y Aura, ambas facilitadores de la Escuela de Derecho. Y la verdad es que esas implicaciones jurídicas son importantes, que se conozcan, sobre todo a través del incremento de las redes sociales. Es importante ver hasta qué punto nuestra acción ética profesional puede impactar de manera positiva, de manera negativa, nuestro accionar y esa mirada jurídica es importante conocerla. Nosotros en la UAPA definitivamente siempre estamos preocupados, no solo por el desarrollo profesional en términos de conocimientos y contenidos de una asignatura o una carrera en particular, sino que hacer referencia a la actuación que implica en valores y competencias blandas para nosotros es fundamental. Y es por ello que en el marco de la innovación que viene haciendo, el Departamento de Pazantía, pues ha iniciado esta jornada de encuentros, talleres, paneles, que le permitan a ustedes reforzar el, digamos, su formación profesional, no solo en conocimiento, sino también en esas líneas de actuación de las competencias blandas que implican la ética profesional. Así que yo espero que aprovechen al máximo lo que aquí hoy se va a presentar. Muchísimas gracias y feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, nuestros panelistas tienen una hoja de vida muy amplia, por lo tanto voy a resumir y voy a presentar lo más importante. El maestro José Manuel Fernández, actualmente es el director regional de la Reuner 08 de Santiago, aparte de una amplia formación académica que tiene, es estudiante de un doctorado en filosofía y filología en la Universidad de la Isla Balearia de España. El maestro Teofio Peralta fue miembro de CODOXI como encargado de ética y disciplina año 2012-2013, actualmente productor del programa Punto Psicológico de Radio UAPA. Es técnico regional en la unidad de orientación, psicología y gestión de la calidad. Además, es columnista de la revista Despertando con Jesús. El maestro Manuel Ángel Fernández, asesor financiero y experto en cooperativa, tiene una columna en el periódico La Información sobre Finanza y Economía. Participa en diferentes programas de radio para tratar asuntos financieros. Miembro de la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales. Los tres panelistas que mencioné forman parte del cuerpo docente en las áreas de posgrado y grado de la UAPA. Para finalizar la presentación, y no menos importante, presentamos a la magistrada Auralu García, quien es Procuradora Fiscal de La Vega y Facilitadora del Área de Grado en la UAPA. Bien, muchísimas gracias Ingrid. Entonces vamos a iniciar con el primer panelista, José Manuel Fernández, quien tendrá a su cargo la ética desde la óptica general y educativa. Todos los panelistas pues tienen 15 minutos para abordar su tema, y vamos entonces a iniciar entonces con José Manuel Fernández. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, ya finalizantes de sus respectivas carreras. Posiblemente yo me vi con ustedes cuando entraron a la UAPA, cuando yo dirigía a UAPA siempre, cuando dirigía ciclo básico, hacíamos el acto de acogida a participantes de nuevo ingreso, se deben recordar, ¿verdad que sí? Y luego hacíamos guapiano por un día en la asignatura de orientación. En este momento voy a hablar un poquito, muy breve, porque 15 minutos no son suficientes, lógicamente. En primer lugar, sobre el abordaje de la ética, que ustedes la han cursado en su respectiva carrera, o como ética general, posiblemente también se le ha dado a algunos de ustedes en formato virtual. Como una rama, una ciencia derivada de la filosofía, la filosofía a su vez es la ciencia de la razón, de la verdad, de la búsqueda del conocimiento, pero a sabiendas de que la verdad no es absoluta. O sea, el filósofo razona a partir de ese principio fundamental. Y dentro de la filosofía, entonces, está la ética como ciencia de la conducta, ciencia del comportamiento, ciencia de la moral, distinguiendo entre moral y ética. La ética es la aplicación de la moral, que es la conducta. O sea, el conjunto de normas que una sociedad, que un Estado, que una nación ha establecido para sus ciudadanos, es lo que se le llama moral. Y la ética es la aplicación de esas normas. O sea, existe la moral en una sociedad, todos nos sujetamos a esos principios que ha establecido dicha sociedad, pero no todo el mundo es ético. El que no se adecua a estas normas no es ético, porque no cumple con dichas normas, con dichas normativas. Y en el sentido de la ética profesional, que es más abarcadora entonces, porque ya incluye a seres especiales, que se han formado, que se han capacitado, para vivir adecuadamente dentro de esa sociedad y ser seres ejemplares dentro de esa sociedad. Hay una definición de educación que dice que es adquirir conocimientos para cambiar de actitud. Casi nadie ha podido sustituir esa definición. Cambio de actitud. Tanto en la familia, tanto en la sociedad, tanto en lo laboral. Esos tres elementos fundamentales. O sea que, en principio, el formarme como profesional, no importa la carrera que estudie, tiene que ver con el cambio de actitud hacia la vida. Siempre le digo a los estudiantes, no importa la carrera que usted estudie, usted tiene que actuar como un profesional. De hecho, en espacios como el de República Dominicana, donde hay muy pocas carreras para estudiar, el que usted estudie una carrera determinada, no significa que se va a dedicar necesariamente a ejercer esa carrera. Pero si usted estudió Derecho, estudió Educación, estudió Mercadeo, y de repente se dedicó a Platanero, venda plátano con ética y como un profesional. Porque el hecho de usted estar realizando una función que no sea afín a su carrera, no significa que usted no sea profesional. Recuerden, la profesión tiene que ver con la actitud y con la aplicación de las normas morales. Eso es lo que tiene ética, a fin de cuentas. No hay que saberse un código completo y un conjunto de normativas ya preestablecidas con artículos y versículos, sino simplemente tener la actitud del correcto comportamiento dentro de la sociedad en la que vivo. ¿Y por qué se menciona tanto en la ética y en la moral sobre todo lo de la sociedad? Porque lo que es moral en nuestra sociedad no lo es necesariamente en otras sociedades. Y lo que es moral en otras sociedades no lo es necesariamente en la nuestra. Por ejemplo, en Arabia Saudita, hasta hace poco, y todavía, es inmoral que una mujer conduzca un auto. Pierde todo en términos religiosos. O sea, es inmoral. Para poner solo un ejemplo. En Estados Unidos, es moral usar tatuajes. De hecho, prácticamente todos los estadounidenses auténticos tienen por lo menos una mariposita en la piel tatuada. Porque para ello es simbólico. En nuestra sociedad, todavía, sigue siendo inmoral. Porque la sociedad lo tacha como algo malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Cuidado. Es la sociedad lo que lo dice. Y lo inmoral es lo que la sociedad dice que está incorrecto esté usted de acuerdo o no con esa sociedad. La moral es, la sociedad es la que establece los principios de la moralidad. Entonces, a los profesionales nos corresponde el cumplimiento de esos principios por encima de todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la corrupción. O con el uso, por ejemplo, de estupefacientes. En países como Holanda, como Bélgica, Suiza, Suecia, está legalizado hace mucho tiempo el consumo de cierta sustancia que en nuestros países sigue siendo ilegal. Por lo tanto, cuando alguien le trata de comparar los principios morales de su sociedad, que es la sociedad dominicana, con la de otra sociedad, déle una sola respuesta con una sola palabra. Múdese. usted no quiere cumplir con nuestras normativas morales y éticas. Múdese al país donde eso está permitido. Punto. Porque nosotros no ceñimos a una ética y a una moral determinada. Bueno, hay algunas concepciones, ¿verdad?, sobre la ética que están planteadas aquí en esta diapositiva que ya he mencionado. Y aquí ya comienzo a pasar a la dimensión que me corresponde por el poco tiempo que tenemos, que es la ética dentro de la carrera docente. Porque es mi función actual y fue lo que yo estudié educación en principio. O sea, el profesor, el docente, como ser ético. ¿Quiénes son de la carrera de educación? Aquí, por favor, levanta la mano. Ah, porque casi todos, o sea que son todos míos. Bueno, el profesor, como ser ético. El profesional de la educación debe ser el más ético de todos por una razón simple. Él es el que infringe a los demás profesionales los valores morales y éticos de la sociedad. Por tanto, él es quien tiene que conocerlo más y es quien tiene que demostrarlo más a través de su actuación dentro de esa sociedad. Ser un docente es ser un ser ético. De lo contrario, nunca debe aspirar a no ser un ser ético el que quiera una carrera tan delicada para una sociedad como es la carrera de educación. Bueno, aquí quiero hablarle de algunos de los derechos o más bien de los principios morales como tal. Algunos son personales que son irrenunciables y otros son colectivos que son inherentes a su situación laboral. Creo que ya abordé más o menos eso. Entonces, la profesión y esto sí que es muy delicado el concepto de profesión como tal. Dice que es el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas para realizar una actividad. Esa es la profesión como tal. Pero, a eso entonces hay que agregar el elemento que ya les detallaba hace un momento de la actitud ética. O sea, no basta con ser un experto en mercadotecnia, con ser, dominar todas las técnicas de la didáctica como profesor. Si no soy un ser ético, nunca seré un buen profesional. Porque por encima de todo está la actitud hacia ese conocimiento y hacia esa fusión que realizo. De ahí lo delicado de la ética y lo importante de nunca desvincular la ética de la profesión como tal. Y esta definición muy, muy delicada. Actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio a impulso de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. Miren, ¿dónde está la gran incógnita, la gran diatriba de la profesión? Sobre todo marcada por la tradición y la cultura y por los valores inmorales que nos infringen como persona. Que aquí dice que los conocimientos que yo adquiero tienen que servir para realizar una actividad personal puesta de manera estable y honrada al servicio de los demás. Pero también en beneficio propio que es donde está la incógnita de la que les hablo. Ok, tengo que ser ético pero que mi función me beneficie. Entonces, algunos se dirán dentro de determinados campos del conocimiento ajá, ¿y cómo me hago rico? Si tengo que ser ético o sea, trabajar honradamente en beneficio de la sociedad cuidando los principios, cuidando los valores pero también en beneficio propio. Bueno, ahí es donde está repito la gran diatriba dentro de lo que es la ética y la profesión. ¿Cómo entonces diseñar un conjunto de estrategias personales de forma tal que usted pueda vivir de lo que hace pero sin hacer daño y sin violar los principios morales y éticos establecidos dentro de su carrera, dentro de su profesión. en el caso de la educación del docente normalmente el que estudia educación se tiene que dedicar a la educación. O sea, hay muy pocas otras brechas y a dónde salir porque el tiempo del docente es sagrado, es más, nunca le da para hacer todo lo que tiene que hacer dentro del campo de la educación. Con algunas excepciones tal vez puede poner un negocio o otra cosa pero siempre tendrá que poner a otro que se lo cuide. Si se dedica a la educación su única función va a ser ser docente. Eso significa que prácticamente los docentes laboran, trabajan por un salario. O sea, que ahí no hay mucho por donde hablar en términos de corrupción. Ahora, ¿dónde está el elemento clave de la ética del docente? En la actitud hacia los estudiantes y en el cómo diseñar estrategias de enseñanza para que esos individuos que aprenden de él que son sus alumnos sus discípulos sean entonces también seres éticos y morales. Recientemente estamos viendo en las redes sociales me imagino que lo han visto ustedes unos videos producto justamente del avance de la tecnología porque no es que eso está pasando ahora por primera vez cuidado es que ahora hay medios de difundirlo. Unos videos de situaciones que se dan en nuestros centros educativos donde se observa claramente que hay docentes que no están cumpliendo con su rol ético de guiar a esos estudiantes hacia la adquisición de los valores morales de lo que les he hablado. Esos docentes están faltando a la ética y si buscamos la legislación educativa dominicana respecto a eso ustedes verán que hay mecanismo para sancionar a los docentes que permiten por ejemplo que un mayor de edad entre y bese a un estudiante o a una estudiante no importa el sexo en este caso menor de edad dentro del centro educativo hay una violación a una normativa por parte del mayor de edad pero por parte de la persona que fue puesta a salvaguardar la integridad de ese niño que todavía no tiene 18 años y hay una violación entonces ahí a la ética que es sancionada ya ahorita la magistrada le hablará de esto que es sancionada a través de mecanismos legales por ejemplo con la expulsión del sistema educativo como debería ser en mi función como director regional de aquí de Santiago ustedes no se imaginan los casos que todos los días tenemos que tratar de violación a principios de la ética a principios de la moralidad entonces sencillo yo le quiero porque no ni modo que en este tiempo yo pueda tratar este manual o el que sigue le traje solamente dos imágenes una imagen de las normas para la convivencia armoniosa en los centros educativos todo docente debe tener eso descargado a su celular o en físico porque este manual establece exactamente las líneas a seguir ante cualquier violación dentro del centro educativo ya sea por un estudiante ya sea por un padre ya sea por un docente por un conserje por un portero este manual convierte el centro educativo y a los docentes inclusive en entes denunciantes cuando solamente sospechan que un menor de los que ellos tienen en su curso está siendo maltratado en su hogar oiga bien hay un artículo ahí donde dice que usted tiene la obligación de convertirse en denunciante y colaborador del sistema legal de la república dominicana para salvar a ese niño que está siendo maltratado dentro de su propio hogar acusado acosado violado violado maltratado físicamente y así sucesivamente el otro que es el estatuto del docente dominicano que contiene todos los deberes todos los derechos todos los privilegios que puede tener un docente pero también las sanciones que se le pueden dar a un docente cuando viola algunas de las normativas éticas del servicio docente en síntesis para cumplir con mi tiempo el docente el docente debe surgir regir su labor bajo la siguiente deontología que es la ciencia que estudia dentro de la ética estudia los principios y valores morales debe ejercer su profesión de educador en la cual su tarea básica consiste en formular intelectual física y emocionalmente a las nuevas generaciones y miren que aquí honestamente lo que más aplica en la era del conocimiento en que estamos es formarlo emocionalmente porque en esta era del conocimiento lo intelectual y lo físico se adquiere hasta solo hasta solo con videos de youtube con aplicaciones con libros gratis los niños pueden aprender lo que ellos quieran ahora las emociones la actitud no se logra de la noche a la mañana ni viendo videitos de youtube tiene que haber una persona que guíe y oriente ese conocimiento es un educador es un educador o sea no es un educador solamente de una persona tiene a su cargo la misión de crear orden en todo el entorno educativo de una manera progresiva de como marchen los principios morales y éticos en el centro educativo va a marchar el resto de la sociedad yo siempre he tenido una hipótesis ojalá alguno de mis doctorantes se motiven a hacer una investigación sobre esto pero yo tengo la hipótesis de que el resultado o la cultura de corrupción que tenemos en la República Dominicana se debe a que aquí fijarse en un examen desde que estamos pequeñitos es la norma de la vida o sea no vemos el fijarse en un examen como un acto de corrupción ni lo sancionamos porque no todo el mundo se fija y todo el mundo se dice en el examen y eso es robar y es sancionable pero hay que hacer una investigación más profunda sobre eso ¿por qué para ti como diputado como senador o como no sé cuánto ser corrupto es normal en la vida? porque en cada estrato de mi vida me fueron diciendo que determinadas cosas se podían hacer porque todo es posible con la regla cuidado en conclusión y quiero filosofar un poco con esto la vida no es una serie de episodios experimentados de modo inconexio sino la significación que le damos a esta serie de acontecimientos en el marco de una totalidad significante Sócrates decía que una vida no reflexionada es una vida no vivida el docente no es solo una profesión es una vocación un servicio una misión yo los invito a ustedes sobre todo los estudiantes de educación a que hagan de esto su eslogan el que decidió ser docente no solamente tiene una profesión o una vocación tiene una misión como ser humano de formar de hacer crecer espiritualmente a esos niños que la sociedad le pone en sus manos y cuidado con tocarlo hasta con el pétalo de una rosa si es para maltratarlo o herirlo o sacarlo del centro educativo el manual que le mostré ahorita prohíbe tajantemente la expulsión de un menor de edad de un centro educativo expulsar a un menor de un centro educativo es condenarlo a muerte socialmente por tanto asuman con responsabilidad esta carrera que ustedes han elegido y que de ustedes depende en gran medida que esos niños esas niñas que van a educar mañana sean seres morales éticos e íntegros muchas gracias bien agradecemos al licenciado José Manuel Fernández por la exponencia ahora vamos a pasar al estrado bueno Teófilo Peralta quien es psicólogo y tiene la ética desde la óptica de la psicología 15 minutos también señor Teófilo bien buenas tardes este tema que me corresponde trabajar al igual que José Manuel yo me siento muy identificado porque cada profesional debe poner primero en primer lugar debe poner en primer lugar aquello que me marcará como profesional dentro del área de psicología es más exigente todavía que lo mismo educación yo también soy maestro 22 años nadando en este mundo y cuando entré a carrera de psicología ingresado de aquí de UAPA hace en el 2002 me acuerdo que el profesor Ernesto Corporan fue quien me dio ética profesional yo dije Dios mío con todo esto yo me voy a enfrentar porque yo también soy maestro y vengo de una universidad de prestigio de Santiago encontrarme entonces con todo esto como psicólogo veo como un mundo diferente al que yo pensaba que me iba a encontrar lo que pasa es que el psicólogo entonces se enfrenta a una situación mucho más difícil porque piensan que el psicólogo ni come ni bebe ni va al baño ni hace nada entonces cualquier cosita que uno haga que la gente lo vea que está fuera de norma se arma entonces el como decir el conversatorio como es que dice la bachata Pedro Emilio se llama el cuchicheo ¿verdad? que sí que es lo que más molesta ¿verdad? porque no es el hecho en sí entonces para el psicólogo es mucho más complicado en esta sociedad que todavía no tiene tanto tanto aprecio por el psicólogo porque no sabe cómo nos llaman los loqueros y a veces me dicen pero es que todo el psicólogo tiene la cara de loco y bueno que al final de cuentas cada perro se parece a su dueño ¿verdad? entonces es una forma de salir rápido de esto a ver dónde que está esta no es la mía señor bueno ahora como persona yo sigo siendo ese muchacho esa muchacha esa persona que decidió estudiar psicología y muchas veces yo le pregunto a los profesionales ahora sí yo muchas veces le pregunto a los estudiantes ¿por qué decidieron estudiar psicología? muchos de ellos me dicen que decidieron estudiar psicología porque le gustan los niños otros me dicen porque lo enseñaron a aconsejar le gustan aconsejar otros son miembros de una iglesia y por este hecho que son miembros de la iglesia conocimiento espiritual decidieron estudiar psicología pero hay algo interesante para el profesional y es que aunque yo sigo siendo persona hay cosas que me deben marcar como profesional ya no es lo mismo para aquel estudiante irse a sentar a un colmadón con una de esas presidentes la y grande la que José Manuel conoce muy bien enfrentarme y subir foto ya no es lo mismo o la muchacha la estudiante este llegar a la escuela llegar a a la universidad con unos pantaloncitos por acá un bolsillo afuera y un tatuaje que le coja la pierna pero como decía José Manuel aunque en muchos países no hay problema incluso yo fui a Estados Unidos hace dos años a una escuela y me sorprendió como el maestro mexicano anda con la colita acá aquí un maestro con la colita o se la corta o se la corta porque no está permitido éticamente otra situación que vi también en esa escuela es que la profesora me pasa por el lado y no fue por los senos sino por el corazoncito que me fijé que tiene un corazoncito acá un tatuaje y eso no importa porque eso está permitido allá pero me acerco donde la psicóloga y ahí fue que me sorprendí pues aquí los psicólogos andamos verdad con con camisas abrochadas hasta arriba mayormente el milagro me ven en saco hoy pero mayormente me pongo un saco para actividades como esta sin embargo yo tenía como 30 arete acá y eso no importa porque esa es su cultura y aparte de eso también me encontré que la psicóloga andaba con unas licras que no dejan nada a la imaginación allá está bien porque esa es la cultura pero si llegara a Santo Domingo si llegara a la República Dominicana a una escuelita de San José de las Matas de donde yo soy por allá y que donde es Gaby por allá está por allá atrás Gaby inmediatamente los papás que van a decir mis hijos no van para esa escuela ¿sabes por qué? porque no es lo que llevo dentro esa psicóloga está metida en droga es lo que van a decir entonces por eso desde ese punto de vista yo no estoy consumiendo droga yo no no me emborra yo simplemente me gusta un tatuaje y ahora aquí Dominicana muchos me han dicho que el tatuaje es una forma de expresión pero en nuestra cultura es una etiqueta entonces por eso el psicólogo como persona sigue haciendo lo mismo que hacía antes pero ha tomado una carrera diferente y difícil que la gente todavía lo tiene en la mira y de esto depende mucho o sea depende mucho por ejemplo los psicólogos clínicos porque los educativos tienen un trabajo desde que entran pasaron el concurso y tienen trabajo fijo sin embargo los clínicos ustedes saben el trabajo que nos ha dado para hacer un nombre y poner esta carrera en alto cuando nos ha tocado tener nuestro propio consultorio y el caso de doña Mirta que tiene experiencia en esta parte como psicólogo ya la profesión hay cosas que nosotros debemos entender y conocer a nosotros mismos el psicólogo que no se conoce a sí mismo no va a tener éxito en el trabajo que hace la persona debe entender o conocerse primero hay debilidades muchos psicólogos muchos estudiantes estudian psicología para tratar de entenderse ellos bueno pero aquí hay una cantidad de estudiantes levantenme la mano de estudiantes de psicología aquí hay un paquetón entonces estudian tratando de entenderse ellos pasó la carrera pero no se enfrentaron a sí mismo y termina la carrera y van a hacer terapia sin haber resuelto conflictos personales que recomiendo entonces en esta parte que antes de usted terminar y gracias a la UAPA al nuevo PENSUM PENSUM 5 verdad Mirta gracias al PENSUM 5 todos los psicólogos deben pasar por lo menos cinco sesiones antes de graduarse y esto da éxito esto da resultados ¿sabe por qué da resultados? porque hay cosas con las que usted se va a enfrentar y si usted no la tiene resuelta cuando llega el momento y los psicólogos saben de qué voy a hablar en este momento o habrá la transferencia o habrá la contratransferencia en la práctica y me decía una paciente yo no sé qué voy a hacer con ella pero cuando yo llego al consultorio ella como que se me tranca entonces yo me convierto en la psicóloga de la psicóloga porque al encontrarme con situaciones a las que no he podido resolver hago la transferencia o la contratransferencia en este momento que me pongo eufórico y entonces perdí el norte y me convierto en teófilo y dejo de ser psicólogo en ese momento por eso entonces considero relevante y considero la importancia que el psicólogo antes de pasar por entrar a consulta hacer su trabajo como profesional pase primero por un trabajo personal esto va a permitir entonces que cuando llegue al campo laboral esté bien curado y esté listo para eso lo que Renata llama la diferenciación personal hay cosas que nosotros debemos saber como profesional yo preparé aquí algo grandísimo que yo pensé que el mil también iba a dar 150 minutos y me le quitó el cero entonces ahorita que veo el mensaje que me dice ajustes a 15 minutos pero bien vamos a ver entonces algo que debemos saber el colegio el psicólogo dominicano se rige por la ley 2201 esta ley es la ley del colegio de psicólogo que crea el colegio de psicólogo y también aquí están contenidos así como José Manuel echó vaina presentando el estatuto docente yo estoy echando vaina presentando mi ley también acá que es la ley de la 2201 que aquí está también el estatuto igual que el código que el estatuto de docente este es nuestro estatuto veamos rapidito que establece esto en el artículo 1 dice todos los psicólogos deben estar provistos de un secuator correspondiente tal como provee la ley 111 sobre ejercicio profesional aquí hay de 150 psicólogos hay 135 ejerciendo sin secuator ¿verdad Cania? allá está Cania mi amiga hay 135 ejerciendo sin secuator el proceso es un poquito lento un poquito tedioso porque hay que esperar dos años para un hay que esperar seis meses para que salga el decreto pero están los abogados los abogados también esperan seis meses para ese decreto los contadores también en caso de José Manuel esperan seis meses para ese decreto y esperan nosotros esperamos seis meses y ahí tenemos nuestro secuator pero es una de las de las principales exigencias y está dentro del código de ética los estudiantes pueden hacer trabajo de psicología pues sí pueden hacer trabajo pero deben estar amparados bajo un psicólogo que tenga ya la experiencia y que tenga que tenga ese cuator otra de las cosas también que establece este código es que los psicólogos no deben denigrar a otros profesionales ni hacer uso de aspectos de su vida privada que puedan dañar su prestigio porque esto no solamente va a dañar mi vida personal la vida personal de Noya Mirta como psicóloga sino que va a dañar a toda la clase como psicólogo sino con los abogados por ejemplo hay un concepto extraño pero no solamente hablan de un abogado hablan de los abogados ahora que decía José Manuel los maestros no están en nada eso no es verdad hay un grupo de maestros que está trabajando hay un grupo de maestros que es responsable pero fruto de aquello que se descuidan aparece en las redes sociales un video donde el muchachito trae en su mano un preservativo y un letrero grande que dice te lo quiero entonces no solamente se está dañando esa maestra que permite esto no solamente estoy dañando al psicólogo de quien hablo estoy dañando a mi clase que son los psicólogos ¿qué pasa entonces? porque me dijeron que 15 minutos y ya esto se me está yendo ¿qué pasa entonces? ¿cuánto me quedan? 4 ¿qué pasa entonces cuando yo hago mi trabajo conforme a lo que establece la ley? conforme al código ético primero voy a realzar mi nombre como profesional en el caso de los psicólogos un psicólogo general quiere ser educativo clínico industrial la ley establece que el clínico trabaje como clínico el industrial trabaje como industrial y educativo trabaje como educativo sin embargo aquí hay psicólogos industriales trabajando en escuela tendrán escuelas muy organizadas pero estudiantes con mucha deficiencia otra cosa es también sobre las pruebas cuando yo no domino una prueba psicológica pues no aplicarla para que se eche a la cania que maneja eso con facilidad aquí pegamos de todo hacemos todo entonces dañamos el trabajo que hace el buen psicólogo dañamos entonces así nosotros un mal trabajo solamente por decir que tenemos clientes o pacientes pero eso me da tranquilidad cuando yo hago un buen trabajo eso me da tranquilidad cuando yo puedo un paciente mío un cliente sale de mi consulta mejor que como entró emocionalmente como me debo sentir yo y eso se aplica no solamente para el psicólogo para el maestro también se aplica para el abogado el contable aquí hay contadores también también se aplican los contadores pero cuando usted hace las cosas bien hechas eso solamente no va a repercutir a nivel personal a lo que se ve también va a repercutir a nivel emocional y esa lo que llamamos conciencia en el término popular es la que debemos tener tranquilo así que mi exhortación esta tarde como profesional sin importar el área que sea es que asumamos con responsabilidad lo que decidimos hacer conozcamos nosotros mismos y si queremos ser exitosos y vivir tranquilo actuemos con ética apegado a las normativas muchas gracias bien muchísimas gracias al maestro Teófilo Peralta como que me sentí en mis aguas cuando le estuvo hablando vamos ahora a escuchar a Manuel Ángel Fernández quien va a tratar la ética desde la óptica de los negocios no bien no me lo dijeron pero bueno no importa saludos ¿dónde están los de administración contabilidad y mercadeo? no son la mayoría pero tiene su representación miren hay unos cuantos gracias Melvin lo mío va a ser rápido no traje presentación sino que quiero ser un poquito más ameno y que compartir con ustedes sobre el área que nos corresponde que es el área de negocio mercadeo contabilidad y mercadeo y sobre todo quiero abundar un poquito sobre el estudiante de la de lo que es un estudiante del área de negocio yo soy de lo que creo que un estudiante sin ética irremediablemente se va a convertir en un profesional sin ética ya lo comentaba José Manuel lo comentaba Teófilo el copiar de otro compañero el sacar chivo que creemos que eso se ha hecho como porque creemos que porque se ha hecho una práctica general está bien no está mal el que hace un chivo el que comete un fraude el que el que copia a otro compañero y hay algo peor todavía y lo que hemos estado peleando mucho aquí en la universidad es el porque la tecnología tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas y es el asunto del copy-paste muchos ensayos que tenemos que hacer señores porque el copy-paste no solamente para hacer una investigación hasta en contabilidad cálculo son copiados sí son copiados te lo copian o sea te lo dan increíble no porque yo porque yo tuve un estudiante que en una tarea que se le mandó a calcular el valor futuro de una inversión y la tuvo muy mala tan mala que la respuesta fue un disparate me encontré con siete disparates igualitos siete estudiantes cometieron el mismo error o sea fue uno los otros seis lo que hicieron fue darle copy-paste pensando que estaba bien tuve una mala experiencia y fue que en una y fue en grupo gv le digo en emprendimiento que una materia que yo doy le digo a los estudiantes que investiguen en diferentes referencias bibliográficas algunas fuentes de financiamiento a las que pueda acceder un emprendedor que puede ser mi amigo puede ser obtener fondos de la familia puede ser obtener fondos de inversión y tas ángeles y resulta que en esos días yo había publicado un artículo en el periódico La Información hablando de los ocho tipos de financiamiento que pudiese un emprendedor obtener para financiar sus proyectos de negocio de 24 estudiantes 20 me copiaron exactamente el mismo artículo que yo había escrito y lo peor que cuando yo le digo fulana y de donde usted sacó eso a todos los llaman y dicen no profesor fue una investigación yo mire eso lo escribí yo y lo peor que no le cambian nada porque si usted hace lo malo pero por lo menos es un chingo creativo no es que te lo copian igual es muy triste el asunto del copy paste el copy paste es fraude entonces hay una frase de Albert Einstein que dice que hay dos cosas infinitas en el universo y disculpenme la crudeza hay dos cosas infinitas en el universo que es la estupidez y el universo y de la segunda no estoy muy seguro señores inclusive también cuando usted hace un acto poco ético de copiar de sacar un chivo de que una empresa le firme para hacer ver que usted hizo una pasantía ese para mí es la estupidez más grande porque el primero que se está engañando es usted mismo y se supone eso primero y segundo está faltando a su carrera porque recuerden que sobre todo el administrador debe eficientizar los recursos que se le pone a la mano y usted aquí en la universidad está pagando para obtener conocimiento y si usted saca chivo si usted está haciendo fraude usted no está haciendo un buen uso de ese recurso tan difícil de conseguir que es el dinero porque el dinero no anda colgado en la mata como si fuera manzana y pera entonces eso es algo que hay que reflexionar le voy a contar lo que me pasó hace muchos años yo trabajaba en un banco que quebró ustedes eran muy jóvenes cuando eso en el año 2003 quebró Baninter el banco mercantil y el bancredito yo trabajaba en el banco mercantil uno de los tres bancos que quebraron yo sabía que en ese banco se estaban haciendo cosas mal hechas yo sabía que había una contabilidad paralela yo sabía que había empresas fantasmas todo eso yo nunca que pasa que se había vuelto una cultura organizacional en ese banco a hacer lo mal hecho pero uno que fue educado con integridad que se lo agradezco tanto a mi papá a mi mamá me dieron una pela una pela y a mi nunca se me olvidó esa pela me la dieron en maternal y fue un día que yo llegué con un camioncito de un compañero mío a mi casa y mi papá me dio una pela porque yo me había llevado un camioncito ajeno de un compañerito y de ese día esa fue la mejor lección de ética que me dio mi papá aparte de lo que también me dio otra vez de los años yo nunca en el banco siempre pensando éticamente no me presté a ningún tipo de acto antiético y deshonesto pues resulta cuando vino la intervención de la superintendencia yo era el segundo vicepresidente de riesgo para colmo yo era el que tenía que velar que no se cometieran esos actos a mi me daban mucho pique oye entonces Manuel y Teófilo y magistrada yo era el encargado de llevar todos los préstamos a Santo Domingo para que lo aprobaran y a mi me daba como que caramba pero yo llevaba los préstamos y yo veía que el préstamo era malo y lo aprobaban o sea no importa si el préstamo era malo bueno lo que van aprobando yo pero aquí está pasando algo y yo que hacía que los préstamos que eran malos me di cuenta que había gato entre macutos que era un relacionado que si tú me apruebas el préstamo tú recibes una comisión y yo eso lo apuntaba y lo escribía por un asunto de integridad cuando vino la superintendencia y cuando explotó el asunto este de los bancos el que salió bien parado ¿quién fue? Manuel Fernández todos los compañeros míos que se prestaron señores ese asunto de que no es que yo cometí un acto fraudulento porque me presionó mi jefe váyese de esa empresa yo prefiero perder yo prefiero yo prefiero pedir en una prefiero mil veces pasar hambre y nunca poner tal vez lo más valioso que tenemos en la vida y estoy hablando del punto de vista de negocio se aplica a toda la carrera porque aquí estamos las cuatro que es nuestra integridad y nuestra honestidad si perdemos eso perdemos todo porque no lo va a contratar nadie un mercadólogo que no cumple con su cliente y le hace un trabajo en investigación de mercado mal hecho un administrador que roba que no hace un buen uso de los recursos un contable que lo he visto mucho que que maquilla la información financiera la petición del cliente ese es su cliente Manuel como yo maquillo los datos financieros para que me preten un banco a mí se me han acercado yo no lamentablemente yo no váyase para otro lado entonces no sé si ustedes han visto una película que se llama American Gangster es una película protagonizada por Denzel Washington no sé si lo han visto donde él hace de un narcotraficante y resulta que el policía que lo agarra que es este actor Bruce no me acuerdo resulta que en un en un operativo se encuentran con un vehículo lleno de un millón de dólares de un narcotraficante y el tipo que le hace agarra el millón de dólares y se lo entrega a su jefe en la policía y el tipo lo estaban viendo como cosas raras un policía que encontró un millón de dólares y en vez de cojérselo lo entregó a la a la a la a la policía oiganme señores hay que ser muy íntegro y en vez de darle un aplauso lo estaban criticando que como era posible que pendejo usted es de tigre que no se cogió el millón el millón el millón de pesos miren para poder ser ético yo siempre digo José Manuel y no sé Teófilo tú querés que te vaya el psicólogo yo siempre he dicho que ser ético es actuar de forma correcta como si te estuvieran viendo porque hay gente que depende si lo están viendo actúa de una manera y cuando no lo están viendo actúa de otra manera y ahí es que está obviamente esa frontera entre ser ético y no ser ético también en la misma carrera de administración y en posgrado en posgrado tenemos una una más me voy a comentar algo tal vez un disparate pero no sé si en administración está la materia de ética está porque yo sé que en maestría la última oigan esto en maestría la última materia que ve un maestrante de administración creo yo es ética profesional y no es la última por casualidad no es la última para cuando sale y se gradúe no se le olvide porque se la dan el primero y se le va a olvidar es la última y sería un error quitar esa materia porque usted puede ser el mejor financiista usted puede ser el mejor mercadólogo usted puede ser el mejor profesional pero si le falta la ética usted está en falta es triste yo soy consultor empresarial señor y veo que el 90% de las empresas magistradas que yo asesoro me he encontrado con empleados que han robado que han maquillado información que han faltado empleados que sacan inventario de la sacan mercancía de la empresa y ponen un negocio paralelo al del que lo contrató los oficiales de negocio bancario que es otra área que yo manejo que se convierten en vendedores de préstamo y no en asesores financieros de sus empresas porque tienen que cumplir con los objetivos de negocio le pusieron un préstamo que no la empresa no lo aguantó él se ganó su comisión pero la empresa quebró eso es ético no la ética en los negocios tiene que ser obviamente la primera herramienta de batalla de un profesional de nuestras áreas de negocio y voy a finalizar mi exposición con una frase de un gran pensador Alejandro Jodorowsky que decía que dice los negocios son también arte porque en los negocios se mezcla la estética y la ética por tanto los negocios sin ética no son útiles muchas gracias bien agradecemos bueno a Manuel Ángel Fernández quien habló de una manera verdad muy clara en relación a cómo mantener una buena ética en los negocios decirle señores que estamos transmitiendo este panel por Facebook y Radio Guapa así que ya ustedes saben que estamos en vivo para finalizar y como decía la licenciada Ingrid no menos importante pues dejamos a Aura Luz García quien hablará de la ética desde la óptica del derecho y la magistrada pues estará exponiendo esta última parte y luego de ella entonces estaremos dando oportunidad a dos preguntas y así finalizaremos el panel muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias muy complacida de estar aquí conversando con ustedes y me gustó mucho la idea del compañero antecesor cuando lo hace desde la misma desde la misma mesa creo que es muchísimo más abarcador yo puedo mirarlo a ustedes mejor ustedes me pueden mirar a mí no he traído una vistas de powerpoint porque entendemos que lo que la información que voy a traerle a ustedes muchas de ellas ustedes la saben lo que tenemos es que recordarla y tenerla pendiente porque la vamos a utilizar siempre en nuestro día a día bueno pues que importante que la universidad abierta para adultos tenga este escenario para hablar de un tema tan importante como lo es la ética profesional la ética como lo han exteriorizado las personas que me han antecedido y hemos visto y lo sabemos es transversal a todas las profesiones yo me voy más lejos no importa si es una profesión o es nuestra vida personal al individuo como tal debe estar regido por esos valores éticos ¿por qué? porque de ellos se desprenden grandes cosas señores tenemos que saber que la reputación y el honor de una persona sea profesional no lo sea pero en el ámbito de nuestra profesión es lo más importante ¿por qué yo le digo esto? bueno pues nosotros pudiéramos ser el profesional con las competencias más óptimas el mejor contador o el mejor abogado o el mejor médico a nivel de de formación a nivel de experiencia señores pero si le falta la ética le falta todo no valdría la pena entonces hemos diseñado un programita que lo vamos a ir desarrollando con respecto a lo que es la ética y lo vamos a enfocar en el área del abogado básicamente que es el área donde nosotros nos desarrollamos o el ámbito de nuestra profesión se desarrolla bueno pues el abogado o la profesión de la abogacía tiene que regirse necesariamente por principios el abogado tiene que entender que es o tiene que entenderse como un servidor de la justicia como auxiliar o sea el fin último del abogado independientemente que tenga un interés porque está representando la defensa de una persona o los intereses de una persona tiene como tiene que tener como norte el interés de la justicia y hacer que a esa persona independientemente sea haya cometido los hechos que se le imputan o no se le respeten sus derechos vamos a respetar los derechos pero el interés último debe estar enfocado en el hacer de la justicia en la materialización de la justicia la justicia es abstracta no podemos verla pero si la podemos sentir la sentimos cada vez que se decide un dictamen de un ministerio público una decisión una resolución una sentencia de un juez y entonces la sentimos la palpamos y es el momento de la materialización de la justicia es decir que el abogado o el no importa en el ámbito si es ministerio público si es juez si es secretario si es abogado ayudante si es abogado privado tiene que tener el enfoque de la justicia otro de esos principios que nosotros entendemos que es de valor importante es la probidad tenemos que actuar con probidad ser íntegro ser honesto ser respetuoso de las personas porque el servicio que nosotros hacemos enfocado en la justicia innecesariamente tiene que estar relacionado con la probidad de ese servidor de esa persona que está llevando su trabajo enfocado a la materialización de la justicia otro principio que nosotros entendemos vital para el abogado es la lealtad debemos ser leales no solamente al proceso fíjese que nuestra norma procesal tiene un articulado que sanciona inclusive la deslealtad procesal pero esa deslealtad no solamente tiene que ser en el ámbito del proceso tenemos que ser leales a nosotros mismos a nuestros principios a nuestras convicciones debemos ser leal al juez leal si decimos vamos a hacer tal cosa y cuando decimos ser leal es ser fiel a esos valores a esos principios no significa que bueno tengo este enfoque tengo una estrategia no significa que tener una estrategia para la defensa de su causa no significa que usted tiene que ser desleal con ello entonces tenemos que tener nuestra esa lealtad como un principio para el ejercicio de la carrera desinterés señores cuando hablamos del desinterés en el como principio del abogado no hablamos que el abogado tiene que trabajar de gratis no me refiero a eso sino que no podemos ver nuestro nuestro trabajo solamente con la visión dinero porque cuando enfocamos el trabajo que estamos haciendo solamente al lucrarnos entonces eso lleva a un desborde eso lleva a la a la falta de lo que es la ética ¿por qué? porque solamente tiene como visión conseguir dinero y conseguir dinero rápido y entonces con ese afán de lucro con ese afán de conseguir dinero entonces hacemos daño al sistema de justicia hacemos daño a nuestros clientes y hacemos daño al usuario en caso de ser servidores públicos entonces tenemos que sacar el enfoque del dinero nuestra visión principal no puede ser la del dinero eso el desinterés está enfocado en ese sentido otro es la firmeza tenemos que tener firmeza en nuestros propósitos si el fin último de nuestro servicio es hacer justicia entonces tenemos que hacer nuestro trabajo con tenacidad con firmeza no podemos doblarnos tenemos que insistir hasta lograr el objetivo último que es la materialización de la justicia otro punto y es importante es el aspecto del abogado y cualquier profesional independientemente del área que ejerza tiene que trabajar para ser en base al honor tener honor significa cumplir ser una persona comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones y de sus compromisos si asumimos un compromiso cumplimos entonces vamos haciéndonos una persona de honor pero en que en que degenera ser tener ser honorable ser una persona que fundamenta su compromiso en el honor una persona que llega temprano una persona que si se compromete a presentar un trabajo lo va a presentar en el tiempo señalado no le voy a decir a un cliente que tenemos bueno te voy a cobrar me tiene que pagar tal cantidad de dinero porque en una semana te lo voy a conseguir sabiendo que el proceso que él está haciendo no le va a permitir resolver esa situación en una semana entonces cuando cruza el tiempo corre el tiempo y no le puedes resolver a esa persona en una semana entonces está faltando al honor y el honor entonces cuando hacemos eso viene la consecuencia y cuál es la consecuencia la reputación entonces ¿qué es la reputación? la reputación no es más que la opinión que los demás tienen de nosotros y entonces ¿cómo anda la reputación de la carrera del derecho de la profesión del abogado? yo no lo voy a decir lo voy a dejar en la conciencia de ustedes pero ustedes como jóvenes profesionales que se van a dedicar a trabajar en interés de su tanto de su desarrollo integral y profesional como ser humano también van a realizar un servicio entonces tienen que tener en cuenta que la actuación de ustedes nos vamos de lo particular a lo general tenemos que trabajar con honor con respeto a nuestro compromiso a lo que hemos decidido hacer hacerlo correctamente hacerlo oportunamente cuando nosotros en nuestra carrera de manera individual actuamos con honor la reputación de la carrera va a ser de la misma forma como es el profesional la carrera de derecho en los últimos años ha estado bastante o la profesión de la abogacía bastante desacreditada ha estado desacreditada y ustedes lo saben pues somos nosotros los llamados los nuevos profesionales las personas que tenemos la responsabilidad de mejorar la reputación que tienen las personas el vulgo la ciudadanía no solamente de los abogados sino del sistema de justicia en sentido general entonces nuevos profesionales tenemos que asumir el compromiso de mejorar de optimizar la reputación de la justicia dominicana es nuestro compromiso ahora bien vamos a la parte que va destinada al enfoque que me han encomendado que es el enfoque de la consecuencia de la falta de ética en las diferentes profesiones pero en el caso del abogado vamos a hacer énfasis bueno pues ustedes saben que los abogados se rigen en la parte ética por un código de ética en la república dominicana así como también existe el código de ética para los servidores de justicia iberoamericanos que contempla esa están ambos códigos bueno en caso de que se determine y un punto que no quiero dejar de lado es cuando hacemos un trabajo tenemos que deslindar lo que es el enfoque que estamos haciendo como profesional si estamos en la defensa de una persona que se le imputa de un hecho criminal no importa del ámbito que sea tenemos que deslindar lo que es el servicio que nosotros le estamos dando a vincularnos con el hacernos cómplices de ese hecho que a esa persona le están imputando entonces por ejemplo mira yo voy a producir este documento porque con esto voy a hacer tal cosa entonces nos estamos convirtiendo no en defensores sino más bien en cómplices de esa de esa de esa persona que se le está imputando tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay una línea muy finita bueno pues las consecuencias del aspecto de la falta ética ustedes saben que hay amonestaciones trae sus sanciones amonestaciones suspensión de ejercer la carrera de manera provisional así como también la la prohibición definitiva o el retiro del S4 del abogado entonces es muy duro muy difícil para una persona por ejemplo ustedes que se han sacrificado tanto para llegar hasta aquí terminar una carrera y que por una falta ética verse en una situación como esa yo conozco varios abogados que le ha sido retirado el S4 entonces eso me imagino la 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 decepción o el aspecto psicológico de esa persona que de un momento a otro se vio privado de su de su profesión tendría que empezar de cero y las frustraciones que esto de genera podrían ser enormes bueno pero después de todo la mayor consecuencia es la reputación negativa no solamente de usted que le han quitado el S4 o lo han sancionado sino la reputación del sistema de justicia de la República Dominicana que para mí es lo más importante tenemos todo que trabajar para mejorar la imagen de la justicia Dominicana señores muchísimas gracias por escucharme ¿alguna pregunta? todo está claro allá hay una pregunta sí mi pregunta es para el primer panelista ¿de qué manera el Ministerio de Educación está monitoreando el sistema para determinar que se están cumpliendo las normativas establecidas? primero en las altas instancias a nivel nacional a nivel regional a nivel distrital y en el centro educativo en el centro educativo hay un equipo de gestión que lo coordina el director ¿verdad? del cual forman parte también docente miembro de la sociedad de padres inclusive estudiantes como también integrantes de ese equipo y el psicólogo el orientador del centro que es la pieza clave la pieza fundamental sobre todo para velar por el cumplimiento de las normativas éticas claro si no hay un buen gestor nunca podrá haber cumplimiento de las normativas éticas en un centro educativo pero ustedes no se imaginan lo que hemos logrado sobre todo con la aplicación de la normativa que les mostré ahorita o sea qué cantidad de profesores se han detectado que están en situaciones por ejemplo de romance con estudiantes y lo rápido que se actúa cuando esas situaciones se están detectando y yo pensaba cuando la magistrada hablaba o sea lo doloroso que es para uno yo por ejemplo que estudié educación pasando mucho sacrificio mucho trabajo viniendo de lejos pagando apenas la matrícula mensual y usted tener que suspender a un profesor porque le dio un beso a una estudiante a una menor de edad o sea porque no pudo controlar sus emociones y se dejó llevar de un momento de pasión y perdió cuatro años de su vida cuatro no porque se nada en la universidad toda su vida toda profesión por una pasión señores o sea por un momento de no saberse controlar emocionalmente por eso lo que decía Teófilo conócete a ti mismo primero que nada para aprender a actuar pero de que hay mecanismos para detectar todo lo que sucede los hay y atención actualmente el mejor fiscal son las redes sociales señores muchas de las cosas que hemos resuelto recientemente en el país no se hubiesen resuelto si no hubiese una persona grabando o sea que aparte del morbo que eso provoca vamos a sacar lo positivo de que ahora hay que cuidarte porque te están viendo hay una gran población de los estudiantes que se atienden psicológicamente en el SEMA y el psicólogo pues capta mucha información de valor que podría poner en evidencia el maltrato de algunos estudiantes por actuaciones antiéticas en los centros educativos José Manuel se ha pensado en algún mecanismo aunque sea anónimo de canalizar para el Ministerio de Educación situaciones que se ventilan bajo el manto ético del psicólogo en el SEMA pero que de continuar eso pondría en riesgo más a nuestra población estudiantil bueno eso es complejo porque entonces se podría romper con la normativa ética del psicólogo de la discreción o sea tiene que tener discreción pero si hay mecanismo para que un determinado orientador un psicólogo pueda dar las informaciones a otros psicólogos que entonces la trataría de manera confidencial y comenzaría a hacer un diagnóstico del estudiante en el centro educativo porque estamos hablando de la ética del docente pero hay una ética del estudiante que comienza desde el nivel inicial o sea no importa el grado ya tenemos que comenzar a detectar por eso yo le decía ahorita que el manual de convivencia en los centros educativos establece claramente que el centro educativo es un se convierte en un ente denunciante ante la ley o sea cuando yo detecto que un niño golpea a los demás y a través de un diagnóstico que se hace con orientación se determina que el niño golpea a los demás porque él ve que su padre golpea a su madre o al revés la madre al padre entonces el centro educativo puede denunciar ante la justicia lo que está sucediendo en el hogar de ese niño claro como ente anónimo pero no hay nada que no llegue a las escuelas nada todo llega porque ahí es donde están los hijos de ustedes ¿qué porcentaje y qué posición tiene la ética cuando un abogado tiene que defender a una persona que es culpable y tiene que buscarle pruebas para ser inocente? bueno con respecto al porcentaje no puedo dar una respuesta porque es propio de algún estudio estadístico o algo similar pero cuando refiero a que debe deslindar lo que es el trabajo de ejercer la defensa o el interés jurídico de una persona no hago alusión a que se convierta en cómplice básicamente de esa infracción no el que una persona busque los elementos de prueba un abogado es lo más natural y es lo más lógico que haga porque realmente dijimos que debe estar enfocado en el trabajo en el interés de la justicia si esos elementos de prueba que busca son útiles son pertinentes son legales y el interés último de esa persona es materializar la justicia en ese subyúdice entonces ahí no hay ningún problema ahí no hay ningún problema porque está trabajando en pro de su fin último que es hacer justicia con esa persona o defender los derechos de esa persona ahora bien si hace pruebas contrario al mandato de la ley si hace pruebas ilegales o la produce la fabrica las pruebas de manera ilegal entonces entra en una situación de ética y muchas veces no solamente compromete su ética sino su responsabilidad ética sino también podría comprometer su responsabilidad penal y es un otro punto que tenemos que mirarlo no solamente el aspecto ético vamos con sanciones disciplinarias como había señalado en el código de ética así como también si son servidores de la justicia y tanto el poder judicial como el ministerio público si fueran en el ejercicio de esa área del derecho también tienen su sistema disciplinario o su tribunal disciplinario y en ese orden es que tenemos que deslindar o separar lo que son las actuaciones propias del trabajo que está realizando que es lo más válido y está contenido en uno de los principios que hemos señalado que es la firmeza tiene el firme propósito de hacer justicia con esa persona que está siendo imputado por un hecho que probablemente él no cometió y entonces está en el deber de ese profesional del derecho de buscar las pruebas claro dentro del canon de la legalidad así que yo espero que haya quedado satisfecha su pregunta bueno muchas gracias yo pienso también en el caso de tendríamos que concluir lamentable en el caso que decía don Pedro Ventura pues tanto el colegio de psicólogos como los educadores pudiéramos hacer un acápice a nivel de ética para trabajar ese aspecto que es muy importante también para los estudiantes en este sentido señores para finalizar vamos a llamar a Aidee quien nos va a entregar a un pergamino a José Manuel Fernández doña Aidee Sánchez quien es directora de la escuela de educación vamos a llamar también bueno Teófilo se lo entregaré más adelante Manuel Fernández también quien le va a entregar Melvin Paulino y ahora Luz García quien será entrega también Marta Toribio de los pergaminos pueden pasar adelante para que le puedan tomar la foto recuerden que estamos grabando en vivo en Facebook y Radio Guapa para que puedan entonces visualizarlo luego que terminen también este panel y lo puedan entonces también enviar a otras personas esperamos que ustedes hayan salido nutridos en relación a la ética y que como profesionales podamos mostrar donde quiera que vamos esa ética integral para que podamos entonces tener una buena reputación señores muchísimas gracias por venir y pasen muy buenas tardes un aplauso gracias 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 gracias